¡Buenos días! ¡Buenos días! La mayor información sobre esta promoción está con nosotros Alexander Alonso, analista de comunicación Calaro. Buenos días. Buenos días. Súper agradecidos por el espacio, siempre trayendo excelentes noticias para todos nuestros usuarios. Y por supuesto, para celebrar a papá. Somos una empresa que dedica y se conecta a toda la familia. En este caso, en el marco del Día del Padre, hemos establecido una alianza con la app de Deliveries Hugo, con la que desarrollamos la promoción Mi Super Papá. Mi Super Papá consiste en que a partir del día 20 de junio hasta el día 23, es decir, hasta finalizar el día de mañana, usted puede ordenar en toda la categoría comida, en su establecimiento de preferencia, a partir de los 350 Córdobas, usted obtiene su pago de factura de Delivery a partir de los 35 Córdobas. Es decir, usted entra a la aplicación Hugo, realiza su pedido en el establecimiento de su preferencia, utiliza el código Conectados y automáticamente usted solamente va a pagar 35 Córdobas, una tarifa muy baja, para recibir en cualquier parte de Managua su pedido hasta la puerta de su casa. No hay excusa para celebrar a papá, tal vez con un desayuno, un almuerzo o una cena, y por supuesto lo puede hacer usted con todo gusto a través de las promociones que Claro, Nicaragua y Hugo desarrollan en este marco del Día del Padre. Ahora, lo importante también es esto de las redes sociales, como Claro, pues no hay excusa para que los televidentes digan, no pudimos hacer esa conexión a través de Hugo, pero a través de Claro, sí lo pueden hacer con las diferentes redes sociales. Claro que sí, usted puede obtener estos grandes beneficios solamente por ser usuario, Claro. Recuerde que usted puede entrar a la aplicación Hugo, realizar su pedido y solamente va a pagar 35 Córdobas utilizando el código Conectados. Grandes promociones que Claro, Nicaragua y Hugo traen en este Día del Padre, también a propósito de este día tan especial para conectar a papá, traemos grandes promociones. Y es que usted al contratar su servicio de pospago, plan pospago full, va a obtener redes sociales ilimitadas, muchísimo llegan en navegación, y por supuesto está participando en la rifa de tres meses de facturación totalmente gratis. Es decir, si usted se acerca a contratar su servicio pospago full a partir de los 19.99 dólares, usted participa en la rifa de los tres meses totalmente gratis de servicio. No hay excusa para celebrar a papá, ya lo dijimos, no hay impedimento para dedicarle un regalo especial. Y sobre todo, pues aquí está importante con la comida el día de mañana, porque van a tener esa oportunidad. Un desayuno, un almuerzo, una cena que puede ser totalmente, si no hay tiempo, no hay tiempo, puede ser una merienda incluso, pero celebrar a papá a lo grande. Así que invitarles a que estén pendientes de todas nuestras promociones a través de las redes sociales de Claro, Nicaragua. Por ahí estamos en Facebook, Twitter, Instagram, donde usted puede estar enteradísimo de todo el acontecer y por supuesto de las grandes promociones que traemos para ustedes. Tal vez le deje recordar a los amigos televidentes sobre el proceso que tienen que realizar para ser parte de esta promoción. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si usted es usuario Claro, vaya a descargar la aplicación Hugo. Usted ingresa, se registra de manera fácil, le va a pedir sus datos personales, se va a la categoría comidas. Usted ordena en el establecimiento de su preferencia, utiliza el código conectados y a partir de su facturación de 350 córdobas o más, usted obtiene su delivery por 35 córdobas. Es decir, usted obtiene la orden hasta la puerta de su casa a un bajo costo. O sea que no hay excusa. No hay excusa. Exactamente. ¿Y qué otros tipos de promociones también ustedes tienen alusivo al día del papá que no se puede quedar atrás con esta celebración? Claro que sí, ya lo mencionamos también el plan pospago. Si usted se acerca a nuestro centro de atención a clientes más cercanos y contrata su plan pospago full a partir de los 19.99 dólares, obtiene grandes beneficios. Llegas en navegación, redes sociales ilimitadas, Facebook, Twitter, Instagram, también acceso a YouTube, TikTok, Claro Música, Claro Video y también participa en la rifa de su facturación totalmente gratis por tres meses. No hay excusa, ya lo dijimos, para celebrar papá a lo grande. Así es, todos que sean, pues claro, tienen que aprovechar pues esta promoción que se está haciendo el día, se está llevando a cabo, pues decimos desde el 20 al 23 de junio, pues mañana, una buena fecha, muy de mañana pueden hacer esos pedidos, no importa la hora. Claro que sí, no importa la hora, lo importante es celebrar a papá. También nos conectamos con toda la familia y también puede estar usted pendiente de todo el proceso de promociones, beneficios que estamos nosotros impartiendo y mostrando al público a través de nuestras redes sociales, nuestras páginas web, también www.claro.com.ni y usted va a estar súper enterado de todo el acontecer que realiza Claro Nicaragua. Así es, pues hay que hacerle ese llamado pues a los televidentes, va a participar y va a hacer el día de mañana pues esos pedidos, hay que con, digamos, al padre de familia, pues hay que buscar como, pues atenderlo el día de mañana y lo importante es eso, puede hacer con esa alianza que tiene Claro con Hugo para llevarles pues la comida a la puerta de su casa, que es lo importante. Sí, totalmente, importante alimentar a papá y mantener a la familia súper feliz con las grandes promociones que Hugo y Claro traen para todos. Decíamos también que hay otro tipo de promociones que también pueden los televidentes ser parte o los propios papás. Claro que sí, en todas nuestras modalidades, prepago, pospago, Claro Hogar, también usted puede estar súper enterado, ya dijimos, a través de las redes sociales. Hoy, por ejemplo, si usted se va a la red social Instagram, se va a enterar que tenemos grandes promociones en la modalidad prepago a partir de las recargas de 20 Córdobas, usted obtiene un giga en navegación totalmente gratis en la red Instagram. También si usted recarga 40 Córdobas, está súper, súper beneficiado con hasta 10 gigas en navegación hasta finalizar el día. Usted puede pasar navegando sin ningún tipo de límite en la modalidad prepago, también pospago acercándose a nuestros centros de atención a clientes o contratando a través de la app MiClaro, tienda en línea, la página web y se va a enterar de los grandes beneficios. Claro Hogar también tiene grandiosos beneficios en contratación de líneas fijas, televisión, internet, para que estemos 100% conectados y celebrar a papá, celebrar a la familia. Digamos, estas otras promociones pueden ir meramente al centro, también tienen disponible a través de las redes sociales, pueden hacer estos tipos de solicitudes. Lo pueden hacer a través de la app MiClaro, que está disponible en la Play Store, Huawei App Gallery y también la App Store. Usted se va, la descarga totalmente gratis, la app MiClaro y conoce los grandes beneficios en estas promociones en las distintas modalidades, prepago, pospago, Claro Hogar y por supuesto responder a todas las necesidades de los clientes. ¿Ese tipo de promoción es válido para todo el país? Claro que sí. Usted, como mencionamos, puede estar enteradísimo de estas promociones. Usted lee las letritas chiquitas que aparecen ahí, las condiciones, las restricciones y se va a enterar que los grandes beneficios son a nivel nacional. Bueno, importante pues las diferentes promociones que hay, pues, alusivos al Día del Padre y pues siempre vamos a recordarle esta grandísima promoción que se lleva a cabo del 20 al 23 de junio y sobre todo pues mañana, con solo pues el envío a 35 Córdoba. ¿Solo hay que hacer? ¿Entrar? Solamente. Si usted es usuario, claro, y no utiliza los servicios Hugo, vaya y descargue la aplicación Hugo, se registra totalmente gratis y en la categoría comida usted hace el pedido en el establecimiento de su preferencia. Si usted ama la pizza, si ama las hamburguesas, no importa. Usted hace su pedido a partir de los 350 Córdobas o más, usted obtiene su delivery por 35 Córdobas. Un bajo costo a nivel de Managua. Esta promoción es a nivel de usuarios de Managua. Cabe recalcar, pero usted puede estar enteradísimo de las promociones que vamos a tener a nivel nacional, para que también ustedes se beneficien en los departamentos y también gozar de estas grandes promociones que Claro trae para ustedes. Así es, para que no se quejen los clientes de los departamentos. Claro que sí. Tenemos promociones a nivel nacional, pero Hugo aplica solamente para Managua. Pero no, ahí usted no se preocupe que tenemos promociones en pospago, prepago, que también lo haga beneficiar y van a hacer felices a papá. Así es, pues es importante esta promoción que están haciendo pues del 20 al 23 de junio pues para la celebración del Día del Padre. Bueno, muchísimas gracias por esta importante promoción y esperando que los amigos televidentes pues aprovechen el día de mañana o el día de hoy. Se habla pues que del 20 al 23 de junio pues para que hagan estos pedidos a través de Hugo. Nosotros así nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube Canal 12 Nicaragua. Twitter arroba canal 12 Nicaragua. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.